En plena guerra de la independencia contra Napoleón, un decreto de José I propicia el nacimiento de Alaurín de la Torre como ente municipal autónomo, con ratificación de las Cortes de Cádiz tras la ocupación. 17 de abril de 2010, doble aniversario, Alaurín de la Torre, 200 años como municipio independiente, homenaje a un pueblo distinguido en la defensa de la libertad.